La convocatoria de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se realizará el viernes 26 de abril en la Concha Acústica del Parque Infantil Julia Escarpeta a las 6 y media de la tarde. Esto con el objetivo de mostrar los resultados del Plan de Desarrollo con vigencia del año 2018. La dinámica de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas consistirá en la presentación de un informe ejecutivo expuesto de manera audiovisual para incentivar la participación ciudadana sobre las acciones más relevantes que fueron realizadas en el periodo del año 2018. Sí, ya lista la convocatoria, el día viernes vamos a hacer la rendición de cuentas. Va a ser una presentación muy sencilla, muy visual y sobre todo haciendo un resumen de las grandes ejecutorias de nuestra administración durante el año 2018. En este escenario los asistentes podrán enterarse de manera clara y precisa de las acciones ejecutadas por la administración municipal e intercambiar inquietudes ante el mandatario sobre el Plan de Desarrollo Ejecutado. Como siempre, dedicar a la comunidad, pero muy satisfecho realmente del deber cumplido, de lo que se ha venido realizando, muy contentos de toda la dinámica que se ha venido desarrollando y preparándonos ya para iniciar todo el año 2019. La administración municipal invita a todos los tulueños y tulueñas a que asistan a la rendición de cuentas y puedan enterarse de primera mano de las acciones que fueron ejecutadas. ¡Suscríbete al canal!